No Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Mira en una vida En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se anigo Con las plenas y alegrinas De la fe Que como yo El mundo Yo no la toda Yo te gusto Y en silencio Yo te abierto Y no soy nada A ver mi amor El mundo No se ha parado Ni un momento No se ha parado No se ha parado No se ha parado Mucho más No se ha parado Como siempre Como siempre Mira en una vida En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se anigo Con las plenas y alegrinas de la gente como yo. En el busco, yo me adoran sobre el busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al ver de aquí. En el busco, no se ha parado ni un momento, tu noche muere y llega el día, y ese día vendrá. ¡Gracias!